Para ser un anciano hizo su mejor esfuerzo. Ya fue ganancia haber eliminado a dos de ellos. Debiste ser un asombroso peleador de artes marciales. Pero tus días están contados. ¿Te vas a poner de pie? No seas ridículo, anciano. Acepta tus límites y retírate de la batalla. ¿Dijiste límites? ¡Eso es una estupidez! ¡Es el Mafuba! ¡No puede ser! ¡Se cayó! ¿Cómo? ¿Cómo pude cometer ese error? Estaba a punto de atraparlo. Oh, Google, Kevin. Ustedes me enseñaron que este cuerpo cansado y maltrecho aún tiene mucho que dar y que es muy pronto para definir mis verdaderos límites. Ambos me mostraron que soy capaz de ir más allá superando mis propios límites y dar mi mejor esfuerzo. ¡Fuerza, Kamehame! ¡Dame el máximo poder! ¡Kamehame! ¡Kamehame! ¡No voy a entrar! ¡No voy a entrar! ¡No voy a entrar! ¡No te he vuelvencido, anciano! ¡Mis músculo! ¡Hay que trabajar! ¡Hay que aprender! ¡Hay que comer! ¡Hay que descalzar! ¡Y también hay que jugar! ¡Esos son los pasos del entrenamiento para tener una buena condición! ¡El estilo Kame siempre los acompañará! ¡Este es el mejorador más poderoso Kame! ¡Kame! ¡Kame! ¡Buen trabajo, anciano! No es un anciano cualquiera, es el Maestro Roshi. ¿Mamá? ¡Maestro Roshi! No lo hagan, no puede regresar a la arena de combate. ¡No, Goku! ¡Maestro! ¡Maestro Roshi! ¡Maestro! Maestro, ¿por qué mejor no nos enseñe el arte de pelear? Les enseñaré el arte de pelear hasta que tengan la fuerza suficiente como para mover una piedra como esta. Lo que nos pide es imposible. No existe nadie que sea capaz de mover una piedra como esta. Ahora lo verán. ¡Sí! ¡Despírate, Maestro Roshi! ¿Ya lo vieron? Nada es imposible para el que luche. Si entrenan todos los días, llegará el momento que ustedes puedan mover una piedra como esta. ¡Despírate, Maestro Roshi! Vean cómo es. Brinco, brinco, la, la, la. 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 ¡Haz algo, Goku! ¡Maestro Roshi! ¡Le ruego que reaccione! ¿Cómo me veo? ¿Esto parece ropa interior? Es el uniforme que usan todos mis alumnos. ¡Bo, que se cayó! Escuchen con mucha atención lo que les voy a decir porque es muy importante. ¡Sí, maestro! Las artes marciales no se estudian para ganar peleas o para que las mujeres digan... ¡Qué poco estás! ¡Mira qué fuerte eres! ¡Te mande un besito! Espero que lo hayan entendido bien. ¡Maestro Roshi! ¡Maestro! ¡¿Por quién reaccionó?! Y los sensuales angelitos, ¡¿a dónde se fueron?! ¡Maestro, qué alegría! ¡Vamos! Aún no termina la batalla. Pero qué alivio Oye Dígame Repíteme el nombre de ese valiente anciano